Oye, siempre os preguntamos también, ya se lo preguntamos a Puado, por el Fantasy. Él dijo que ya le engañaron un año y que este año no iba a pasar. ¿Tú tienes Fantasy? Yo estoy, yo estoy, yo estoy metido en el Fantasy, sí, sí. Tengo ahí un grupo con los amigos de mi pueblo. Sí que es verdad que yo soy un poco de los despistados, que no lo miro mucho y me cuesta a veces tener un equipo ahí competitivo, pero sí, sí, estoy metido ahí, estoy metido. ¿Y te tienes a ti mismo o no? No, 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 mejor que no. Si no, si sale un mal partido sería decepción doble y mejor que no, mejor que no. Bueno, pero no sé cuántos puntos, bueno, no sé si sabes cuántos puntos llevas. No, no sé, no sé. Sí que algún colega mío me tiene y me ha dicho algún fin de semana y me ha dado las gracias, pero bueno. No lo sé, no lo sé. Jure, eres el segundo portero con más puntos, llevas 72. El primero es Oblak con 75, pero lo puedes superar, lo tienes cerca. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien saberlo. ¿Y te atreves a decir cuánto vales? ¿De valor? Hosti, pues me pillas, no sé. Ojo, estoy en 15 millones, 17 millones, por ahí estaría a lo mejor. El doble, 30. ¿30 millones? Vale, el juego, el juego no, tienen que actualizarlo un poco. El que te haya fichado al principio de temporada se estará flotando las manos. Sí, bueno, mira, mira qué, me alegro, me alegro por esa gente.